Un saludo a toda la banda que nos sintoniza a través del canal de Discos Denver Yo soy Javier Ruido y estamos en estos programas del Rock del Barrio En esta ocasión estamos con el Barrio de Tláhuac Vamos a conocer y a rockear con los Alas Rotas Una vez más en Rock del Barrio para Discos Denver Hoy tenemos una banda que viene de Tláhuac Los Alas Rotas, pues que se presenten los integrantes de Alas Rotas Hola, mi nombre es Arturo Vocalista Hola, mi nombre es Gabriel Sardú, baterista ¿Qué tal? Saludos a todos, soy Israel Nahual de Tláhuac ¿Qué tal bandita? Diego Méndez, bajista El Duende, guitarrista Entonces son de Tláhuac De Tláhuacita la Bella, de la Nueva Wakanda de aquí de México ¿Por qué hace rato platicamos eso? ¿Por qué ahora la Nueva Wakanda dices? Sí, y es que ya tenemos la visita de muchos haitianos De mucha banda de otros países Entonces ya se está convirtiendo en algo cosmopolita y Tláhuacita ¿Has pensado componer algo respecto a lo que está sucediendo con la inmigración? Pues yo creo que igual sería un tema a tocar Pero igual si no, pues también invitar a la banda haitiana Que se pueda chingar algún instrumento o algo Ándale, este es chido Entonces digo, la diversidad se puede dar en lo musical también ¿Qué planes están haciendo ahorita? Me contaban que habían tomado como un receso Están otra vez retomando el rock and roll Sí, afortunadamente Y creo que esto es como una plataforma de hecho Aquí contigo Porque sí habíamos tenido temas de trabajo Y desgraciadamente tenemos esa maldita costumbre de comer tres veces al día Entonces desgraciadamente sí Pero nada más comer Yo veo que siempre están como cheleando Ah, bueno, ves que tenemos más sed que... Ha sido el calor de estos días El calor está muy intenso Entonces sí, la verdad es que esto es una buena oportunidad para retomar Y gracias a toda la banda que nos sigue En las diversas latitudes de aquí de México Entonces que ya habían estado pidiendo que regresáramos Y afortunadamente ya aquí andamos Fíjate que bueno, yo convivo con un montón de bandas Y a las rotas siempre me ha parecido como auténtica Sobre todo en la composición y en lo que hacen musicalmente Aquí hicimos un disco ya Sí los conozco bien A detalle, en la mezcla y todo Y me ha gustado porque tienen un toque diferente a muchas bandas Tienen letras, como que digamos que sí agarran el barrio Agarran la ciudad como es ¿En qué se basan para tener esa forma de componer o de tocar? Pues yo creo que más bien es el estilo que traen cada quien Nosotros venimos de bandas diferentes Yo tocaba Metal Gótico Irra tocaba algo más acelerado, más punch Le han tirado al rock Entonces la verdad es que cuando nos juntamos Es un porvenir de mezclas De vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Que también luego chocamos, porque luego dicen No, es que esto se oye muy punchado O esto se oye muy así Pero jugamos O sea, jugamos con la diversidad de los gustos de cada quien Y de ahí intentamos sacar adornos, arreglos, todo eso Pues es que bueno, Gabo sí te conozco Como si fueras mi hijo Y era un pequeño cuando entré a esas puertas Sí, o sea, de hecho el contacto con Alas ha sido desde Gabo 100% Ustedes vienen de Tlahuac, pero nosotros somos también de Nesa Entonces, fíjate, fue fundador de Ñeros el Gabo Eso no se la sabían Aparte tocaba con Matt Nelly, ¿no? Con Matt y luego con Matt Nelly Con T y con D Y aparte, bueno, nos conocimos cuando, creo que hasta desde una estudiantina Vinieron a grabar, ¿no? Sí, hace mucho yo empecé la música por la estudiantina Y este, de hecho por eso conocimos tu estudio Ok Porque vinieron a grabar guitarras y yo venía ahí Yo apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Pero pues venía ahí de chismoso Con la batería, ¿no? Y te lo venía en la batería Es lo que me quiere decir, la batería No, de hecho es un secreto Ese es uno de sus poderes De Gabi, de repente, este, se levanta Y dice, a ver, presta, güey Y se pone a tocar las líneas Este riff lo quiero así Nos corrige el Gabi O sea, es bravo Es agarrido Sí, a ver, presta Ya ves, güey, por eso Matt Nelly Sí, ¿verdad? Sí, y ahora ya está haciendo sus pininos en el bajo Entonces, sí Y en la grabación, entonces Sus aguas también Es un monstruito Al rato ya es de solista Andale, ¿no? Solo le dijo que no tuve fue la voz Oye, es que te cuento algo Porque lo has querido, güey Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eso dice, pero Ajá, sí, finalmente Porque me has aventado Y con el duende Pues también ya hicimos algunas cosas Sí, el graba tu rola La canción que compusiste También tiene que ver con el barrio Con la ciudad Sí, de hecho, esa rola Ya tenía un buen rato Como 20 años Y hasta que mi compadre Chucho Me dice Pues vamos a sacarla Vamos a sacarla Y se dio la situación Contigo Y venimos a grabarla aquí Que nos hiciste el favor La verdad, este Pues fue una espinita Que traemos ahí clavadita Y como dice, ¿no? Todo, te das cuenta Somos tendencias diferentes Pero pues hacemos aquí La pinche mezcla loca Y es lo que da el resultado final De la banda Exacto, sí, sí, sí Es eso Exactamente Pues vamos a escuchar Esta primera rola ¿Cómo se llama esta primera rola La que van a tocar? 2020 Que se habla de la pandemia Que se ve lejana, ¿no? Pero pues también No hizo estragos En la sociedad mundial Y este es un sentimiento De una persona Que se siente de la chingada Viendo su contexto De lo personal En que se siente mal Por esta COVID Que sí nos Nos barrió A todos Y tanto En su entorno social ¿No? Entonces esto se llama 2020 Disfrútenlo, cabrones A las rotas en la casa Escuchen esta rola ¡Salud! Siento calor Recorriendo mis venas No puedo hablar Me duele la cabeza Quiero algo Que me haga sentir mejor Que no ayude Necesito un doctor Me siento extraño No percibo ningún olor Me falta el aire No percibo sabor Es un virus Que amenaza la población Parece gripe Pero es mucho peor No, no percibo que masculino No percibo notable Es mi condena Por tantos gastos sobrevivo los días Es tan difícil mantener la familia Mentirosos hablan por el televisor Siembrando en las viendas mucho terror El gobierno confundido no tiene voz Y mientras tanto ofrece mal infección Esta pandemia se ha salido de control Cada momento estoy sintiéndome peor Me duele cuerpo, me siento enfermo Estoy muriendo Siento calor recorriendo mis venas No puedo hablar, me duele la cabeza Quiero algo que me haga sentir mejor Con quien ayude, necesito un doctor No puedo hablar, me duele la cabeza Estamos de regreso Sí, básicamente se tomó de la enfermedad de uno cercano de nosotros Y se fue construyendo a base de incluso las vivencias de cada uno Entonces terminó siendo la letra así como está Y nos gustó mucho Y digo, es una canción que nos gusta mucho Deleitar a la banda con esa rola ¿Cuántos años ya lleva a las rotas? Retomamos hace como cinco La verdad es que ya teníamos un ratito Pero fue un tema de sexo, drogas y rock and roll La verdad es que Ya entiendo por qué hacen así la música No, y la verdad decidimos retomarlo un poquito más ya Un poquito más profesional Un poquito más con ponche Incluso las entradas de los compañeros De irra, de duende, de sardú Porque Diego y yo somos los que iniciamos la banda por ahí Entonces digo, con la inclusión de ellos La verdad es que se ha hecho una buena amalgama Te preguntaba por qué hace rato comentábamos lo del nombre Yo pensaba que tenía algo que ver con la canción de Tamayo Y me dices que fue así como circunstancial, coincidencia Sí, la verdad es que un día decidimos ya Tener un nombre, salir de un ensayo Pero ya con un nombre Y se escribieron 20 nombres Y fue así como de Pues cada uno vamos a escoger cinco Y de ahí vemos Curiosamente a las rotas fue el que escogimos Los integrantes en esos momentos Y pues de ahí ya Se quedó el nombre Y pues hasta la fecha yo creo que es algo significativo Incluso hasta para los nuevos integrantes Tener un significado para cada uno de ellos Sí, porque si el video ya sale Tamayo Ah, eso fue también algo bien chido Porque pues se prestó mucho El Master Tamayo Que es un saludote Saludote, maestro Es la de él Y en Payaso Callejero Pues tuvimos la idea de incluirlo Porque sabíamos que tenía unas raíces ahí En la onda paya Y la verdad este Bien chido se prestó Y pues hay imágenes que se dieron Que al día de hoy me sorprenden mucho Y pues digo como protagonista Fue fabuloso tenerlo ahí ¿Cuántos discos ya llevan? Bueno, ¿cuántos álbumes? Porque ahorita ya discos no son Ya todos están plataformas Por el momento ahorita tenemos uno Que es este Desde el Solo hasta el cielo Que se hizo aquí Que se hizo aquí Que aquí nació Y este Y digo próximamente estamos Ya por Por grabar este Cuatro rolitas A medio año Y a final de año otras cuatro ¿Qué piensan de eso? Todavía ustedes hicieron un álbum Ahorita ya las bandas Ya no están haciendo álbumes Están sencillo Y video Sencillo y video ¿Es van a hacer O si van a seguir haciendo álbumes? Pues es que nos tenemos que adaptar O sea Mucha gente Hace poco Hablificaba también con un amigo Que es cantante Bueno, canta, es vocalista Y dice Bueno, es que ya Nadie hace discos Bueno, ya no se están haciendo discos Y si se extraña Esa añoranza de Planificar la portada Todo el arte Y todo ese de eso ¿No? Donde te involucras Dejas como algo más Más personal Sí Hablábamos de eso ¿No? De bueno De las generaciones Más atrás Que pues se compraban un disco Lo abres Creo que desde que lo compras Esa experiencia lo compras Y el olor del boot Lo huele Lo huele Exacto La tinta Lo destapas Y ves el arte Y ves las fotos Dices wow Y juntaste para tu disquito Ajá Entonces todo eso Ya muchas Las generaciones De hoy Y las que vienen Ya no lo van a vivir Sí Entonces ahora son nuevas experiencias Lo compro Tengo la La aplicación Lo compro La rola La escucho en ¿Qué te gusta? Minutos Entonces es De este lado Nos tenemos que adaptar Y del otro lado No te sabría decir ¿Qué siente? Por ejemplo A mi hijo preguntarle Oye Ya cuando Bueno ya salió La rola de esta banda Que tú sigues No sé Yo creo que La comparación Sería como No sé Yo quiero decir Como abismal Porque no es Esa parte física Lo que decían El abrir Hay muchas Hay muchas bandas Que hicieron Ediciones limitadas Ajá O que hacen Donde incluso El arte fue hecho mal Bueno Entonces Todo ese tipo de cosas Ese disco lo hicieron Este No está en físico Hemos platicado Que en algún tiempo Podría salir en físico Podría salir en físico Igual Este Con Con mucha creatividad O sea Si hemos Planeado algo En cierto En ciertos géneros Se ha hecho ya la moda De sacar hasta cetatos No hasta casetas Están haciendo Exacto ¿Han pensado hacer eso? Podría ser Digo La verdad es que En lo personal A mi si me gustaría Tener una cierta edición Hasta en vinil Ajá Porque si Este Si la primera Incluso la La portada Pues también tiene Su Su Este Su significado ¿No? Es un Es un Atrapasueños Con unas alas Ajá Entonces este Desde el suelo Hasta el cielo Habla precisamente De eso ¿No? Que este Que toda la gama De canciones Hablan sobre Cuando a veces Te sientes Tirado Tienes que surgir Porque si no Este Pues te come el mundo ¿No? Prácticamente Entonces Digo Ha sido como un lema Que siempre tratamos De llevar Que no todo Es tirarse Sino al contrario Si tú no te das fuerza Pues nadie te la va a dar Entonces ese tipo De conceptos Son los que Tratamos de transmitir En nuestras canciones ¿No? Porque incluso hay Como el tema De Payoso Callejero Incluso Es un personaje Que vive su realidad Muy personal Pero Desde Ver Tratar de ver Esa perspectiva ¿No? En el También hay De otros casos Que Que te hablan De exactamente De superarte ¿No? Como persona Entonces digo Es un lema Que tratamos de llevar En todas las canciones Si es lo que Y yo creo que la banda Tiene que escuchar A las rotas Porque Desde mi punto de vista Muy personal Es de las pocas bandas Que tienen un concepto Bien definido Y sobre todo No tirándose Al Como dicen Al Desamor ¿No? Al No sé cómo le llaman Allí Al Amor y desamor No Es que Es que luego Me dicen de cosas Y lo peor Es que es lo que Lo que más Se trabaja de repente No Y yo creo que Hablamos Creo que hablamos Exactamente De eso De la diversidad ¿No? Que tiene que haber En la música Y tiene que haber Esas bandas Y tiene que haber Tipo alas rotas Y tiene que haber De otro tipo ¿No? Sí, sí, sí Entonces digo Ahora sí que La última palabra La tiene el público Y pues adelante Ahora sí que Irían por ahí Cada quien Su sexo Pues sí Fíjate que Retomando un poquito Eso O sea Final de cuentas Por ejemplo Las rolas que ahorita Vienen Lo que estamos tocando Lo que se está preparando Sí habla un poquito Esa parte ¿No? Pero créeme que No lo estamos haciendo Por esa parte De Ah, es que Es lo que vende ¿No? O sea, es que No vamos a mencionar No, hombre No, pero Por ahí también Tienen su corazoncito ¿No? Pero fíjate Que a las rotas Pero fíjate Que a las rotas Lo que maneja Es esa parte De O sea Lo que Lamentablemente Lo que maneja Como la bohemia Común Es de Estoy sufriendo Y entonces Me tiro Y me destruyo Ajá Y a las rotas Lo maneja Es que Si puedes tener Esos estados No estamos en contra De cantar eso Pero O de hablar eso Pero Tienes ese estado emocional Donde estás como bajoneado Pero lo que Lo que Lo que promueve A la ruta Es eso Para arriba Sí No te puedes quedar ahí O sea Está padre Pero ya te pasó O sea Ahora Tienes que darle La vuelta a la hoja Es como una cruda ¿No? O sea Te pedaste a mí Hoy te la curas Pero tienes que seguir Y la siguiente pena No Porque si Te la seguís Vas a acabar En el anexo ¿No? Y el concepto Del otro Es el anexo Qué bonito ejemplo Pero hay gente Que ya lleva 10 anexos Pero es que Es muy enamoradiza Es muy apasional Es muy apasional Sí conocemos Por ahí a alguien Que llevaba 10 anexos El rulo Ay perdón El gabo sabe ¿Qué planes hay ahorita? ¿Qué sigue? A las 4 rolitas Que dices Que van a grabar Videos ¿Qué sigue a hacer? Es decir Digo Concretamente Sí yo creo que viene La parte musical ¿No? Ajá Pero yo creo que Ya estando en proceso De Sí vamos a tener Que armar unos Unos videitos Para también llegar A otra Otra forma A la banda Y pues Ahí estamos Ahora sí que Prácticamente Nuestras redes sociales Que Las puedo mencionar Claro Claro Menciona Las contrataciones Redes sociales A las rotas Nos encuentran En facebook Como A las rotas Oficial También en facebook Y Digo En youtube Y en Instagram Igual ¿No? A las rotas A las rotas Banda de rock Banda de rock Exactamente Entonces digo Ahí van a encontrar Las noticias Yo creo que aquí Vamos a tomar Varias Videos Montajes De cuando estemos Grabando aquí contigo Sí está bien Si se dan Estas nuevas rolitas Y pues Bienvenido A las rotas Trabajando nuevamente Otra vez Eso me late ¿Algo que quieran agregar? No Igual que en spotify No se escuchen Y todas las plataformas De audio Que es donde Ahorita está ese disco Desde el suelo Hasta el cielo Y pues Que sí Que ahorita Ya Nos dimos Como un espacio Entre Cuestiones personales Y todo Pero pues La tirada Es sentarnos Para exactamente Pasar a trabajar Tanto Música Como Unos videillos Por ahí Va que va Ajá Pues agradecerte mucho Por el apoyo Que siempre nos has dado Y pues bueno Que las bandas Sigan apoyando Este tipo de conceptos No solamente A nosotros Sino Todas las bandas Que traemos Que traemos Estas ganas De compartir De crecer Y demás Y pues solamente Es eso La verdad Es que muchas gracias Ruido Por todo tu apoyo Ustedes gracias Ya saben que Es su casa Si pues de antemano De antemano Muchas gracias Gracias a la banda Que nos ve Que nos escucha Que se ha dado El tiempo De escucharnos Que apoya Las rotas Y que apoya Ruido Estudio Este Pues no hay más Como dice aquí Mi compadre El Duende Pues si hay muchas Bandas emergentes Dense el tiempo De oírlas Dense esa Esa media hora Para oír Una nueva banda Porque en el tiempo De ahora retomando Un poquito Pues te das 5 o 10 segundos A lo mejor Y si no te escucha No te llama La primera Pues no la escuchas La dejas ir Y muchas veces Hay muchas cosas Muy interesantes En estas bandas Entonces Pues no hay más Muchas gracias A toda la gente Muchas gracias A Ruido Y pues aquí Estamos dándole De nuevo Así es Pues muchas gracias A todos Muchas gracias A Ruido Estudio Que siempre está Apoyando a las rotas Por favor Escuchen el disco En todas las plataformas Desde el suelo Hasta el cielo A las rotas Muchas gracias A la gente Que nos escucha Que nos regala Un comentario También las que luego Nos dice Oye estás desafinado Todo se vale Todo cuenta Y créanos Que no Que tomamos en cuenta Todos los comentarios Un saludo A todas las bandas Emergentes Pues estamos en el barco Todos este Queremos ser escuchados Todos merecemos ser escuchados Entonces Muchas gracias Un saludo a mi hijo Quiero mandarle un saludo A mi hijo Mi hijo Johan Que también ya Al rato va a estar aquí Grabando Ah bueno Que bueno que ya vengan Las nuevas generaciones Si así es Ya luego te lo mando A toda la banda Que nos apoya A mi vecina Marisol Muchas gracias Por ese apoyo moral Que también siempre hace falta Todos estamos detrás Ese de La patadita de Ya échale Muchas gracias A la banda Chido chido Seguimos A lo que sigue Pues de antemano Muchísimas gracias A ti por invitarnos Por pensar en nosotros Nosotros encantados De andar por aquí Echando desmadre contigo Y con toda la banda En el post Que luego no se ve Pero pues que nos echa ahí La mano Para no escucharnos Y vernos tan mal Pero no Muchísimas gracias A este nuevo concepto De rock del barrio Entonces agradeciendo Nuevamente a ti Y a todo tu equipo Y a toda la banda Que nos ha seguido Desde los inicios Por allá de los 2000 Y ahorita ya Retomando este Nuevo concepto De a las rotas Con estos locos Que me acompañan El día de hoy Pues no hay más Ahí están las redes sociales Les agradecemos Que se pasen A dar un rol por ahí Y pues A darle con esta última Rolita Gracias a ustedes ¿Cómo se llama Esta última rola? Payaso callejero De hecho Nuevamente saludando Al máster Hugo Tamayo Que anda por ahí Y la verdad Siempre nos ha apoyado Y Catarrito Achú Y Catarrito Achú Que fue el El protagonista De este De este video Va que va Pues vámonos Con esta rola De a las rotas Ya Chao Chao Pintándose la cara se ganaba la vida Diciendo chistes malos que a la gente aburría Tratando de ocultar en sonrisas tristezas Págalos en rumbo buscando respuestas Ayer te lo vi tirado en par Pidió un bar para comprar su mezcal El calor de las copas comenzó a platicar Las historias que a diario tenía que pasar De niña aprende a volar solo De grande no suele estar sobrio Desesperado buscando algún trago Un cariño que no había encontrado La gente que lo ve caminar Y llora por aquel carnal Es un hijo de la calle Es un hijo del asfalto No le teme al infierno No, porque él ahí ha estado Baila su, baila su callejero Cambiando risa Por dinero Capado en viejas canciones de amor Tomó su último trago de alcohol Guardó su tristeza y me dijo adiós Pintándose la cara se ganaba la vida Diciendo chistes malos que a la gente aburría Tratando de ocultar en sonrisas tristezas Cada vez sin rumbo buscando respuestas Payaso Payaso callejero Cambiando risas Por dinero Cambiando risas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.